Muy contentos por el recibimiento, la verdad que nos han recibido de una forma espectacular, todos, todos los que trabajan en el club, los jugadores, la ciudad también, una ciudad muy linda, como nos habían dicho, lo confirmamos hoy estando acá, así que feliz y bueno, con los sueños que tenemos, que ojalá que lo podamos lograr, que seguramente son los mismos que tiene el hincha, ¿no? No, como te decía, bien, nos vemos que como es normal, están golpeados quizá por no haber logrado algunos resultados, los resultados esperados, sobre todo en los últimos tiempos, pero con muchas ganas, que eso creo que es lo fundamental y bueno, a partir de esas ganas creo que viene todo lo otro, de la mano del trabajo y que podamos ser un mejor equipo. Sí, sí, el verde, la temperatura media que no hace frío ni calor, quizá por un momento un poquito más de frío y otro momento un poquito más de calor, pero una temperatura media que la verdad que es muy lindo y bueno, el complejo deportivo es espectacular, como bien decías, el verde es algo que a uno lo motiva, ver todo, cómo está el club sobre todo. No, también, también, uno cuando uno se siente bien es porque la familia está bien, entonces parte de ese sentir de uno es cómo está la familia también. Sí, yo lo dije cuando en la presentación que me decía Atlético Nacional y a mí me vino a la memoria el día que nos tocó jugar acá, esa final con todo verde y blanco el estadio, con un clima espectacular, de lo que era el entorno, de la gente, que eso para mí es la memoria que tengo del equipo, me decía Atlético Nacional y me viene eso a la cabeza, a la mente, ¿no? Así que ojalá que se pueda acercar un poco a eso, todo el entorno ese que había en ese momento que seguro va a ir de la mano de lo que pueda hacer el equipo, que acerque a la gente a ese entorno positivo que es muy bueno para todo lo que trabajamos, ni hablar que principalmente para los jugadores. No, de niño en Uruguay, como creo que pasa lo mismo en Colombia, el primer regalo es una pelota, ¿no? Y así jugando el fútbol con mis amigos en el barrio, así empecé, después bueno, sentí que tenía una capacidad para poder jugar, hice inferiores en dos equipos de Uruguay, después jugué en primera división hasta los 26 años y ahí dejé porque, bueno, primero tuve una lesión, bueno, primero no jugaba bien y segundo tuve una lesión, hay que ser sincero. Entonces, bueno, tenía 26 años, me di cuenta que mi carrera iba a estar ahí y no era un jugador de nivel y, bueno, comencé a hacer el curso y en el equipo en el que yo había terminado de jugar, que era Fénix, es el que me abre el equipo de mi barrio porque yo nací a dos cuadras de la cancha, es el que me da la posibilidad de empezar a trabajar y comienzo muy joven, a los 26 años, trabajando en inferiores, estoy cinco años y después, bueno, todo lo que hice, después degusté en primera división a los 32 como entrenador y, bueno, hasta el día de hoy que estoy cerca de los 50. Sí, yo estudiaba en la Facultad de Economía, comienzo en Uruguay, son dos años, en el Instituto Superior de Educación Física se hace el curso de entrenador, ahora hay otros entes, pero en ese momento era eso, incluso había una prueba de admisión que no entraban todos y, bueno, ahí estuve dos años, ahí hice el curso que antes que terminara ya estaba trabajando, porque al año de haber hecho el curso podías dirigir inferiores. Entonces, me ayudó porque entre la práctica y la teoría como que me facilitó y así comencé. No, la verdad que cuando estás en el fútbol, muchos espacios no hay, es así, porque uno viene, entrena y después va a la casa y trabaja más en la casa de lo que hace a la hora de entrenamiento y la cabeza siempre está en el fútbol, en las cosas que hay para mejorar, en las preocupaciones que siempre existen de diferentes aspectos, o sea, jugadores que están en duda para el partido, bueno, cómo vas a plantearlo, bueno, todas esas cosas que uno las tiene en la cabeza constantemente. Pero bueno, cuando tengo algún tiempo libre, me gusta ir a almorzar o cenar con mi familia, bueno, veo algún partido, soy feliz estando con mis hijos, y bueno, esa es la vida del entrenador limitada con el horario porque no hay mucho tiempo libre. Las series, las series, bueno, ahí va, bueno, te puedo decir la que, la casa de papel, bueno, ahora esta de los uruguayos, ¿no? Es película o una serie corta, ¿no? Es serie corta, es una serie corta. Después, Vivir sin permiso también, otra serie que me gustó, y así algunas otras, pero bueno, pongo esas tres como las que me vienen a la mente, como las que más me gustaron. Y los libros de fútbol son los que, pero no mucho de un libro así específico. El rock argentino me gusta. ¿Qué guantes? No, me gusta, soy un poco antiguo, ¿no? Fito Pais, de la época. Pero bueno, ahora también con esto del fútbol, mucha música. Eso era cuando uno era joven, estamos hablando hace unos cuantos años, ahora como que la música la dejé un poquito de lado también. Comida favorita y bueno, como toda descendencia que tengo de italiano, la pasta me gusta mucho. Después sí, tengo dos o tres deportes. El básquetbol, que tampoco lo sigo, pero sería mi segundo deporte, pero el fútbol está allá arriba, después los demás vienen lejísimos. Y bueno, tengo uno acá con Atlético Nacional hoy. No lo voy a decir, pero tengo un sueño con el equipo. Que es el de la gente también, seguro. Es un orgullo, un sueño cumplido. Cumplí un sueño, bueno, ahora tengo otro. Y estar en una institución como Atlético Nacional, que es de los grandes de América, es algo que hoy lo disfruto, con la responsabilidad del caso. Pero que hoy me hace estar muy contento y muy feliz. Y bueno, ojalá que uno pueda tener una etapa prolongada en el club, logrando resultados también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!